saludo mis amigos de burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos me encuentro como siempre aquí en la presa de atillo miren qué hermosura miren qué belleza natural esa es la belleza del cibao de nuestro cibao central qué bonita esta presa de atillo señores donde se disfruta lo que es el placer natural aquí se respira aire puro aquí se respira tranquilidad aquí se respira armonía miren qué belleza señores miren qué belleza tenemos nosotros aquí en lo que es la presa de atillo esto está ubicado en la ciudad de cotuit la tierra donde cantan las líneas y le voy a mostrar señores a ustedes algo que tenemos aquí en la presa de atillo pero antes les recuerdo que se suscriban a mi canal suscribanse a mi canal para que estén conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos tengo también dj burgos music dj burgos music para disfrutar de buena música de buena animación vamos a mostrarle a ustedes señores lo que tenemos aquí en la presa de caveras en la presa de atillo escúcheme la presa de atillo ubicada aquí en costo y miren aquí los plásticos como la gente que a veces lo hace miren los plásticos como la gente la suelta aquí se comen lo que se van a comer y luego la brisa la lleva y eso entonces le quita belleza la belleza que tenía que presentamos anteriormente a ésta que está el agua bien linda bien hermosa bien bonita bien natural entonces no podemos dañar las señores es hermosura natural que tenemos ahí en la presa de atillo entonces vamos a llamar la atención de nuestra gente de la gente de república dominicana especialmente la gente de costo y de esta provincia ustedes gozan de hermosura natural parece que vienen los tipos vamos también a darle a ustedes lo que es en una vista panorámica a los tiktos de aquí de costo y para que ustedes puedan presentarles pero mientras antes estamos hablando de que necesitamos crear conciencia crear educación para cuidar nuestro medio ambiente este es nuestro medio ambiente hay que cuidar la basura al zafacón hay que buscar yo los recomiendo tener depósito que la gente tenga conciencia para esa basura que ustedes pueden observar hasta un momento ahí vienen los tiktos señores ahí vienen los tiktos miren lo ahí eso es la hermosura natural de aquí de costo y la hermosura natural de costo y ahí están los tiktos de costo y disfruten amigas y amigos de esta exhibición miren esto aquí se goza en burgomius city orienta y luego ya pasó en el tron no sé si lo que es el tron por aquí pues pasó pasando ahí miren miren porque el tron ni va natural parece una maura parece una maura pero miren lo hace excelente igual que el tron se desplaza por los aires y hace la función de alimentarse de las matas de los árboles y pero ya ustedes saben a crear ambiente de tranquilidad buscando lo que es la limpieza de nuestro medio ambiente para gozar de la hermosura en agua que tenemos aquí señores en la presa de Atillo miren que hermosura aquí se disfruta la divinidad de nuestro señor lo que Dios creó porque Dios dijo vamos a crear vamos a crear al hombre luego dijo vamos a crear a la mujer de una costilla del hombre que está en el evangelio y luego dice bueno el hombre necesita un paisaje natural pero necesita subsistir vamos a darle agua vamos a crear las aguas para que el hombre y la mujer la población los creado por Dios para que se multipliquen y gocen de agua y no le de sex y puedan mantenerse hasta la muerte y 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